Estas mujeres cambian sus jeans por guayos y por uniformes de sus equipos de fútbol. Algunas saltan a la cancha luego de haber realizado los quehaceres de sus casas. Lo entregan todo en el campo de juego porque la satisfacción para ellas es ganar el campeonato de minifútbol de mujeres que se desarrolla en la cancha de polipolvo de la Comuna 7. Con toda, vamos con toda. El campeonato ya está en las denominadas rondas de la muerte y aunque todos los equipos quieran llegar a la final, a algunos el marcador no les alcanza como a las jugadoras del equipo de Children que no obtuvieron el resultado soñado contra el combo de Robe. Una decisión pero de todas maneras nosotros jugamos bien, dimos todo lo que pudimos, no importa perder, lo importante es ganar y divertirnos. Las ganadoras por su parte ya están pensando en el siguiente encuentro. La verdad fue bastante emocionante y muy complicado porque es equipo guerrero y gracias a Dios se nos dieron las cosas y ganamos. Sí, claro, tenemos que mirar los errores que tuvimos y para no volverlos a cometer. Este campeonato de mujeres une a familias enteras. Ninguno quiere perderse el espectáculo deportivo que brindan las dueñas del hogar.